¡Vamos! ¡Dale, baby! ¡Ok! ¿Quieres cruz? ¡Ostras! ¿Vienes? ¿Buenos Aires? ¿O salta la linda? ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Ok, specifico del ok ¡Ajuelas! ¡Ay! ¡Oh, bueno! ¡Hola, mosterior! ¡Hola, vámonos! ¡Vale! ¡Va, volvido! ¡Volvido, tormenta, vada! ¡Tú, ahí! ¡Oh, bueno! ¡ sítio, vay! ¡Ay, vuos! ¡Ay, vuos! ¡Oh, sé qué, vueltés! Oh, sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.